Muy buenas noches. El Festival Internacional de Cine de Jibara desarrolló esta jornada un amplio programa teórico. Uno de los espacios se dedicó al cine cubano. El cartel cubano de cine Memoria del Mundo fue destacado durante el encuentro que tuvo lugar como parte de las jornadas teóricas del Festival Internacional de Cine de Jibara. Los orígenes de los carteles en Cuba, el papel de la institución para promover las obras cinematográficas desde esta concepción artística, así como el trabajo de los diseñadores, fue expuesto por Sara Vega, reconocida estudiosa de esta expresión gráfica. Mientras que el diseñador Nelson Ponce, cuya exposición viene en 13, se muestra en el lobby del Cine Jibara en el contexto del festival, refirió las particularidades del diseño del cartel cubano, así como la interacción entre quienes lo crean y lo promueven. También Yumei Besú, del proyecto Cartelón, refirió las posibilidades que brinda a jóvenes diseñadores esa iniciativa que incentiva la realización de carteles de cine. También en esta jornada teórica tuvo lugar el encuentro El Mundo Indígena de las Américas, un panorama. Al decir del presidente del Festival Internacional de Cine de Jibara, Sergio Benvenuto Solás, es la primera vez en los más de 20 años del festival que se aborda la temática aborigen. La iniciativa forma parte además de la mirada del evento en su edición 18 de filmar el Oriente Cubano. En este encuentro de culturas y tradiciones estuvieron presentes descendientes indocubanos e investigadores de la comunidad taína y se interpretaron cánticos ancestrales. Celia María Reyes Casate, Felipe Dager y Dayana Natacha Romero, Canal Cubano de Noticias. Este 7 de agosto, la poeta y ensayista Nancy Morejón cumple 80 años de edad. Orgullosa de sus raíces africanas, la Premio Nacional de Literatura refleja en su obra a una Cuba marcada por el mestizaje. Desde nuestro noticiero nos sumamos a la celebración. Desde hace días, varias instituciones de la cultura celebran el cumpleaños 80 de la poeta y ensayista Nancy Morejón. Sus versos y la sabiduría que ha pulido la han ubicado en lo más elevado de las letras del continente. Traductora de textos diversos, estudiosa de la obra de Nicolás Guillén, Nancy Morejón ha hecho ondear su cubanía en cada paso, en cada lugar del mundo a donde la ha llevado su quehacer. Miembro de la Academia Cubana de la Lengua, defensora de los derechos de la mujer y de la identidad caribeña, la poeta es una voz singular en esta parte del mundo. Los remito a cualquiera de sus libros, La Quinta de los Molinos, Piedra Polida, Mutismos, entre otros. ¿Acaso no he olvidado ni mi costa perdida, ni mi lengua ancestral? Me dejaron aquí y aquí he vivido. Y porque trabajé como una bestia, aquí volví a nacer. Leer a Nancy Morejón es desentrañar un tramo de Cuba que a través de su mirada es más nuestra, es más de todos. Arropada por premios y reconocimientos, la creadora ha sido profeta en su tierra. Ella en sí misma es el premio mayor. Con el homenaje a Nancy Morejón concluye en Las Culturales, tenga muy buenas noches.